Soy el verde, soy el verde, soy el verde, soy yo Soy el verde, soy el verde, soy el verde, soy yo Y váyanse acomodando porque ya comenzamos SportsCenter con la fecha 13 en el fútbol colombiano y por supuesto con el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín el conjunto verde que dirige Juan Carlos Osorio que hasta el momento iba líder en la liga enfrentaba al último en la tabla de las posiciones en el descenso como era el poderoso de la montaña, polos totalmente diferentes pero acá iba a haber una jugada trascendental que aparentemente iba a cambiar el transcurso del juego roja, acá iba a sacar el árbitro Ulises Arrieta con esta falta durísima de Jefferson Mena sobre Pajoy la roja directa por supuesto, 1 a 0, minuto 20 un panorama complicado para el Medellín pero que con este tiro libre va a sacar un verdadero golazo con esta anotación de John Biafara segunda anotación con la camiseta del poderoso de la montaña para este hombre que estuvo compasado en la equidad primer gol que anota en este torneo de apertura en el fútbol de Colón verdadero golazo imposible para Bonilla después otra pelota quieta, otra desvía para desvía Germán Cano y convierte para el 2 a 0 ya en el periodo complementario apenas al minuto 50 y ganaba el Medellín 2 a 0 con 10 hombres desde el minuto 20 y la alegría por supuesto de todo el banco de suplentes del poderoso el argentino consigue su cuarto tanto en este torneo luego de convertirle al Cúcuta a Luila y a Santa Fe con la particularidad de que en aquellos 3 juegos pues echó 2 empates y una derrota pero llegaba la reacción del verde con este buen cabezazo de Jefferson Duque para el 2 por 1 y darle algo de ilusión, de esperanza al conjunto de Osorio primer gol en el torneo y cuarto que anota en este año 2013 sumando el triplete ante el Deportivo Río Negro por la Copa Colombia pero a los 28 otra vez Germán Cárdenas con el centro le cae a Estefan Medina amaga el zurdazo y convierte para el 2 a 2 lo igualaba el conjunto verde Cárdenas muy bueno el centro que metía y mucho mejor la resolución de Estefan Medina un hombre de la cantera segundo tanto como profesional para este defensor de 20 años de edad que había anotado el restante en la derrota 3 a 1 frente al Deportivo Cali el 28 de julio de 2012 al final empate en tablas en el Clásico Paisa número 276 entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente el Deportivo Independiente Música Música Música